Gracias a todos por tantos y tan lindos mensajes de cumpleaños que me mandan, no me da el tiempo todavía para poderles contestar a todos, pero espero que más tarde pueda justo hacerlo, para agradecerles todo el cariño que me mandan, y sí, sí voy a ir a trabajar, así que los espero, es jueves de NFL Love, así que ahí los espero, 5 de la tarde, NFL Live, a través de ESPN, y luego de 9 a 10 en SportsCenter, ahí nos vemos, será un placer festejar con ustedes. Muy estudiosa Rebeca Landa, y aquí ya estamos en la mesa listos para NFL Live, Javier Tejo Garay, Ramiro Pruneda, Aitam Menezra, nos esperamos, 5 pm, tiempo de México. Qué buena fiestita traemos aquí en SportsCenter antes de comenzar, ¿verdad, Mimich? Ah, es que es tu cumpleaños, claro, es tu cumpleaños. La rey no está en casa. ¿Y la fiesta? ¿Y la fiesta para cuándo? La fiesta con... Mis niños con esta música tan linda, allá saluden. Bueno, casi no se ven, pero les prometo que ya está. Felicítela, por favor. Con la linda música de Café Tacuba, ¿cómo de que no? Eso me gusta. Un coquito más, o no, malísimo. Mejor los esperamos en SportsCenter, ahí sí lo vamos a hacer todo bien. Buenos días. Ríos y mentosos días. Deporte, tecnología Samsung y más deporte. Así que vengan y descubran el nuevo Samsung Room. ¿Qué tal me veo de maestra? Se los quité a Chiquito. Repasamos más resultados del día en la Champions. Bueno, ya tengo mi super plan de domingo. Me han mega recomendado la nueva peli de Omar Chaparro y de Marta y Gareda, la de Todas Caen. Así que ahí les dejo el swipe al trailer para que lo vean y yo me voy directo a verla. Ya después les cuento. Aquí ando esperando a que termine el Monday Night Football para ir con una edición post de SportsCenter y espero que me acompañen porque voy a tener un analista muy querido, muy especial. Así que acompáñanos para ver todo lo que nos dejo. A punto de ir en vivo en SportsCenter post Monday Night Football y ya está aquí mi super analista que tanto les presumí. ¿Verdad que les dije que era el más querido? El consentido. Se lo dice a todos. No quiero dramas después. Bueno, los esperamos. No es por intrigar, pero alguien no me deja estudiar. ¿Verdad, Ana? Dani. Es un descaro, Ana. Somos la pareja que espera. El que espera, desespera. Dicen por ahí. Hoy me enteré de algo que les quiero compartir porque estoy impactada. Mitch, ¿por qué le pusiste el claxon a tu coche de la cucaracha? De la cucaracha, porque está chido y la busco pinto, ¿no? A ver, ¿cómo es? Pues es que no te mueves, no te mueves, cari.